Déjame decirte todo lo que siento por ti Tú me haces feliz Sin ti no puedo vivir No, no Desde que llegaste todo es diferente para mí Yo te bajo una estrella Solo para ti Entre tú y yo hay algo bonito Yo quiero tenerte para mí solito Por favor no te vayas, quédate un ratito Yo quiero tenerte para mí solito Tu cara es linda como una bebé Quiero casarme contigo, hay shorty que tú crees Sé que yo fui muy malo, un chingui maduro Pero ya yo voy a cambiar, baby te lo juro Como yo ninguno y como tú ninguna Yo te llevo al parque y te enseño la luna No me dejes por favor, no me dejes corazón Yo te compro una mansión, tú eres mi inspiración De escribir esa canción Que tengamos un hijo una bendición Yo no le temo a nada, solo a percerte Por favor no te vayas, ven a socorrer Me feel so good to have you on my side Baby, why are you leaving, just tell me why Entre tú y yo hay algo bonito Yo quiero tenerte para mí solito Por favor no te vayas, quédate un ratito Yo quiero tenerte para mí solito Lo mejor que me ha pasado ha sido conocerte Todavía yo no te tengo, pero no quiero perderte Desde que te vi, a mí me dio pa' ti Y una vez me puse rápido y contigo soy feliz Yo sé que soy de un barrio y que vengo de un callejón Pero por ti yo dejo todo y te entrego mi corazón Yo no estoy en otra, ya no cargo en tentación Lo mío es contigo y no habrá separación Entre tú y yo hay algo bonito Yo quiero tenerte para mí solito Por favor no te vayas, quédate un ratito Yo quiero tenerte para mí solito Charlie Ángel, el padrino, el padrino Mama Record, doble H, The Record Mariano, dímelo Vasilio R, Chino produciendo Nosotros sí que lo hacemos diferente. De Chinapalooza. Oh, oh, oh.